Música ¿Qué está pasando mi gente? Espero que estén bien, tranquilos Vamos a ver lo que se da hoy Y primeramente me perdonen que no le he hecho La movie, mano, porque estaba en vacaciones Andaba por allá Allá arriba, en la isla, mano Y gozándome, gozándome un poquito Ya llegamos Espera, está ahí en el co-watch Dame A ver si el chamaquito llega hoy Es el empleado, mano Cogió un empleado Ya llevo un par de días ahí Pero es que no No estaba grabando, mano Pero ya tengo un ¿Quién es este? Es el empleado de ese, mano Papi Están los muchachos Dímelo, papi, ¿cómo estás? Todo bien, papi, ¿cómo estás? Ahí, tranquilo Tú sabes El empleado que dejaba acá Y ahora aquí va el churro para abajo Para arriba, para el garaje, para allá Oh, dale, está todo, está todo Dale Ahí, parajo, ¿qué pasa? Truquito que tienen ahí, ¿ah? ¿Dónde está el garaje, Ceri? Papi, allá Camina por ahí para abajo Hasta lo último Y después le da una derecha Dale, dale Sin que velarlo Se tiran unos trambitos por ahí ¿Tú me entiendes? Está el alerto por ahí Llegó el nene ahí A trabajar Tiene su borillita Parquea sus cajitos Debajo la carpa Por eso se lo dejo ahí Y lo ha parqueado acá Está enamorado de sus cajitos Dímelo Dímelo, mi Gey, ¿cómo estás? Normal, por ahí está O sea, se levantó esta mañana y está Está como media nublosa Nublosa, ¿verdad? Yo sé Es temprano, yo creo Ya mismo sale el sol Y seca toda esa noble Por ahí Mucha niña, ¿verdad? ¿Acuál hace jates ayer? ¿Se jates tarde o...? Pues yo me fui a joder Por ahí un jato No, no Ni tan tarde ni tan temprano A ver cómo Se da el día de hoy A ver si se pone ocupado Como ayer Yo espero Ahí te pasa Ahí va a decir Ahí llegó el primer cliente No, ché Dame Dame Tirar por ahí Por la Novecita ahí No está llamando a nadie Así para sacar cita Que va a lavar el carro No Ya, tremano No me dejas tirar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si te deja Te deja tirar Un A en la nubecita Por ahí Bañese Me deja tirar Vámonos Dejame Tamos Dejalo a la gente Saber Por ahí Tíralo por Twitter Ahí Por ahí Dale Dale Ah, bro Ya que cuando Tiran un A No dejan A la otra persona Que tire un A Ahí Dejale saber A las personas Que Ya estamos Abiertos Chacho Ya hay 83 personas Por ahí Mano 83 Voy para Para el cuarto Para ir Para cambiarme Y eso Pero si llegan Personas A atender rápido Dale Papi Dale 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 Mi gente Y como siempre Le digo Brother Tire ese empacado Taínos Boricuas RP Aquí Bienvenido Mano Mi gente Y cuando entren Ya saben Que Entren aquí Bajen Es más Mira Lo voy a enseñar El mapa Pam Y busquen Ese Ese puntito Ahí Donde yo estoy Mira Lo marcan Ahí Pam Hazy Car Wars Va a estar ahí Hola Me enseñarle Donde va a estar El Chick-fil-A También Oíste Enseñarle Eso Mira El Chick-fil-A Que se abriendo La mano Enseñarle Mira Aquí va a estar El Chick-fil-A En 82 O 32 Ahí va a estar La mujer Mía Atendiendo A su orden Ya Como Ya saben Como Bregan En Chick-fil-A Bien educado Gracias Por venir A Chick-fil-A Nada Dale Mi gente Tírese Empacado Y apoyen Ahí El servidor Taíno Boricua RP Y ya saben Cogen rol Aquí Lo que quieran Hacer Policía Guardia Ganguero Trabajar En Chick-fil-A O trabajar Aquí en el Car Wars Tengo dos Personas Pero uno Siempre está Activo Y el otro Está medio 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 Activo Ya mismo Lo voto Y el sobrino También El sobrino Oye Ya mismo Voto el compañero Tuy Y el sobrino Mano Porque Ese Ya tú lo ves Entra Como por 10 15 minutos Y Y se va Es que No habla mucho Español Mano Pero el sábado Él Te lo entiende Te lo entiende Un poquito Pero No sé Mano Un poquito De vergüenza Hablar Español O que Si Porque Lo habla Bien Bien Tu sabes Bien Coño No me deja Bro De que Carajo Mano Se te activó Esto Que activale Esto Mano Y no me deja Mano Se va a fletear Por ahí Para abajo Vete Ya salió Solo un poquito Y se está yendo La niebla Poco a poco Es que Temprano Por la mañana Mano Y yo aquí Hoy es viernes Chache Papi Hoy Hoy la disco Abre Hoy Hoy se jode Hoy si Hoy si Que se jode Yo creo Yo creo Que van a abrir El puti También Que si Eh Yo no me meto Ahí hace Tiempo A ver si Me meto Hoy Yo me metí Los otros Días Loco Y Chacho Tuve un Gatito Allí Tuve Y no se Formó Revolución Mano Estaba Bueno Mano Hoy Van a abrir El club Allí Yo creo Que hora es Son Las nueve De la mañana 9 y 47 Ya mismo Las diez Chache Yo aquí Orando el día Se levantan Y vienen para acá Y eso Porque quieren Los carros Eh Coño La pendeja Es que No me Deja Tirar Un fucking Ad Coño Ahí Me dejó Cuñeta Activa Activa Aquí Activa Activa El Garaje Ahí Se tiró El Anuncio Ahí Por la Mega La Mega ¿Cuál es? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un saludo Vamos a comprar Un poco de agua Temprano en la mañana aquí Póngame un bloncito ahí, mano Bloncito ahí, tranquilo Hoy se cobra, hoy es viernes, llegate tempranito Este llega tarde, este llega tarde siempre, hoy llego temprano Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy se cobra Ya está saliendo el sol Oye, que estarás haciendo para di Parece que lo tumbaron ¿Qué pasó? No tiene teléfono Ojalá quedó sin cargo Coño, no voy a ver el primo, bro Hace tiempo yo no veo el primo, mano Venga, papá Primo, ¿qué haces? ¿Qué es eso? ¿Estás por ahí? No, no, no Oh, pues está todo, está todo ¿Puede mi teléfono? Sí, dale, está todo, estoy por ahí Dale, dale Dale Adiós, ¿qué le pasó el primo? Parece que está tratando de cambiarse su voz por ahí, no sé Ahí llegó el primero Ahí, 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 papá You know, temprano en la mañana aquí Buscándome el pesito Está bueno, está bueno Ahí trae el cajito ahí para que lo laven ahí Que está sucio ahí Sí, gracias, gracias Ustedes están hechos los duros aquí Brilloteando los cajos Sí, papá, ahí tengo el duro ahí Mira cómo se mira Sí, sí, ese muchacho Ese muchacho mete mano Sí, papá Ese mete mano, sí Sí Hace un par de días ahí que lo cogí mano Necesitaba ayuda ya Estaba medio ocupado y Le ha bregado, le ha bregado Está bueno, está bueno Y vino con experiencia eso ¿Oh, sí? Sí Él trabajaba ahí en el dealer de Mercedes allá abajo Por San Juan, por allá arriba Ok Ah, está bueno entonces Ey, como se le hacía muy lejito para eso Lo metí para acá Ya por lo menos ya aquí está más cerquita de la casa Ajá, ajá Y está bueno, está bueno ¿Y cómo va el trabajo aquí? ¿Va bien? Está bien, lo voy a ir Va ahí tranquilito mano Y el cajito, el cajito no lo he visto, no lo he visto Eh, ¿Cuál de ellos mano? Eh, el que tú siempre, que tú siempre traes el Oh, el Grand National Sí, sí, ese mismo No, ese lo saco en vez en cuando mano Porque tú sabes que es un clásico Eso, you know Yeah Siempre lo tengo ahí en el garaje Oh, ok ¿No lo venden, no lo venden? No, chacho brother Para conseguir otro de esos Chacho se va a necesitar mano Sí, hermano Verdad, son pocos los que se ven por ahí Sí, hermano, ese es del 87, brother Y es original, hermano Original ¿Y qué motorcito trae? Ese es original, papi Seis cilindro, turbo Sí, ya ¿Se mueve? Se mueve, se mueve Está bueno Yo tengo, yo tengo el Skyland S Tengo, tengo un par de cajitas allí Y en el garaje también, pero Estoy buscando mecánico porque Tiene dos o tres cositas malas Y Arreglarlo poco a poco A ver si salgo, salgo de par de ellos Ese Skyland te sale un billetón, ¿ah? Un par de pesitos, un par de pesitos Un par de pesitos Ahí, tú sabes Un día iba en el cajo Iba por ahí en el Mazda 37, por ahí, dando la vueltita Y Bueno, y de momento Vi el Skyland En En una tienda, un negocio Y me paré Y Me gustó Y le pregunté al tipo A ver si lo vendía Y Me dijo Bueno, ofréceme Y le ofrecí un par de pesitos Y quedamos un acuerdo Está lindo, viste El colorcito es bien atractivo, viste Sí Está lindo, está lindo Y los aritos, los aritos y todo Este, a la persona que se lo compré Pues Lo tenía Otro color Otro colorcito Oh, ¿te lo mandaste a compensar? Sí, lo mandé a japear Oh, ok, ok, ok Sí, me lo japearon Ese color Sí, pero chachos La japear, papi Me Me Estazaron Me Estazaron Porque Pague un par de pesos Un par de pesos chévere Para que me lo japearan Aquí ¿A dónde lo mandaste? ¿Por aquí cerca o...? Sí, sí, por ahí cerca Por el lado de la estación De la policía Ok, 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 ok Sí Andé por allí Me dijeron que me cobraban un par de pesos Y me lo metían unos aritos chévere También Pero este Lo llevé en grúa para allá arriba Ja, ja, ja Y lo llevé en grúa Y le dije que le metieran más No se tardaron No se tardaron Como Como Dos meses y medio Dos meses y medio Y le tengo El motorcito de él También Se lo quité Le puse Un motorcito Papi Jotativo Ahí Eh Sí, diferente Escuchalo Tú lo vas a escuchar Esas son las pipas ¿Verdad? Le cambiaste las pipas Y todo Sí Le cambiaste las pipas Y todo Ya su carrito Uy, uy Tócate un Skyland ¿Cómo se siente? Este montón de un Skyland Saliente bien Papi Sí, sí Seba Cuando quieras pasear por ahí Me avisa, me avisa Y yo te los presto Dale Se vayan a chuliar por ahí Pues dale Carbo Entonces chequeamos papi Este, voy a dar una vueltita por ahí A ver si A ver si me consigo algo Dale papá Suave por ahí Dale papito Cuídese Dale, gracias por su apoyo Sí, gracias Este Me pasaste la cuentita Pásame la cuentita Sí, te la voy a pasar acá No tengo cash ¿Usted va a hacer esta en tarjeta? Sí Ok Bueno Ahí te la paso Sí, dale papito Gracias entonces Este Ya Te la pago ahora Dame Preguntarme en el cajo Que tengo la cartera Vale Vale Ahí estamos A ver, gracias Vamos a la cabeza aquí Entonces Dale, gracias entonces Chequeamos Cuídese A ver, igual Que tengan buenos días Igual, igual Suave por ahí Dale, paseamos A ver si están aquí abiertos Pues Pasa un ratito Para que las hagas Dale papi Cuidado por ahí No le No le den mucha Gasolina por ir para abajo O eso vuela Sí, sí No, man Muchachos Tengo que tener cuidado Ahora yo vi para parquearlo Yo vi para parquearlo Dale papá Sí, sí Dale Cuídate Está lindo ese carrito Está lindo Skyline GT Esos son los primeritos Ahí empezaron a salir Que eso Bueno Ponle, ponle Ponle a eso Ponle, ponle Sí Ahí, ahí Ahí Un poquito Un poquito Un poquito De rostro Ah, no El carro está bueno La mierda Es la porquería Que está detrás Del guía ¿Viste? ¿Viste? Ah Ay Que asusta bueno Sí, la porquería Que está detrás Del guía Loco Eso es que Botarlo Lo que lo está controlando No es el carro No es el carro No es el carro Coño Es ese estrello por ahí Ni se escuchó cuando frenó Escucha La gente está lucida hoy por ahí papi Como hoy es viernes Hoy salen por ahí a ver Hoy salen la gente a activarse por ahí mano 880 personas, que pasa y que pensen Que dinero hay Cojeron a alguien o la están probando para arriba ¡Jesús! ¡Dios! ¡No, no, rápido! Chacho, hay alguien mordido por ahí, ¿oíste? Mordido, mordido, mordido Cuidado señora Eh, se va por ahí cogiendo para allá donde están los tiros Eh, adiate, temprano en la mañana, brother Ese es Juan Amato ahí Estoy detrás del caserío de Juan Amato Sí, chacho, papi, ahí siempre tiroteo, hermano Este caserío está calientito Ay, chacho Ay Ya está Eh, papi, ¿estás bien, papi? Sí, pa, tengo un atusado, un campombeo Eh, adiate Ay, no déjame por ahí Miren, se parece que se calla la motora o algo Parece que a esos fueron los que le zumbaron y trataron de venirse el cover para acá Yo no, papi, aquí no Este es mi negocio, yo me muevo del lado Vienen a traer los problemas de allá para acá después Sí, mano Sí, mano Calientan esto después Aquí, papi, yo no quiero problemas De verdad que aquí yo no quiero problemas Tranquilito, aquí No sé, lo mío No sé, lo mío Es rápido para por el día Ya va acá en la noche Ah, chacho No sé, va el día ahí, ah Ahí Cuando sea allá de noche así Que esté oscuro Me voy a... Porque no me está ropa Y me voy a poner la que tenía Y eso A ver si vamos para el de estos A verla Dame una vuelta Dame una vueltita por ahí, a ver Créa ese, ese Jebuleo por ahí, coño Aunque yo creo que yo tenga otra ropa ahí También guardada para no ponerme la misma Yo creo que yo tengo otra en el closet ahí Y tengo que chequearlo ahorita Y te dan un bañito ahí Tú sabes que la lucha y eso está ahí prendido, papi Y no me pegó la manguera aquí mismo ¡Nah! Conchón Yo creo que este se fue Con los panchos Está la patallita Ahora costa voy a dormir ¿Será que se encarga el teléfono o algo? Yo creo que ese chacho Ese siempre está sin carga No, porque viene corriendo para acá Siempre está sin carga Otra vez, tiro Esa gente está ahí Quizá durmiendo Y no saben Que están tirando El caserío de ellos ¿Y cómo te está yendo con el restaurante? Todavía no la habré ir tomando Porque Tengo un par de De ¿Cómo se dice eso? De permiso que sacara ahí ¿Qué en el mundo? Ya mismo me Estoy bregando con el abogado Con eso ahí Para sacar los permisos Y eso Ya mismo se abre todo Pero ya mismo me lo dan ¡Hey! ¿Qué took you so long to call? ¿Qué hay papi? Que hay gente Mira, Gaby, guarda eso Guarda eso Sí, Gaby Guarda eso, papi Está Por ahí Pero ponelo para adentro, papi Vaya, ¿cómo estás, papi? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien, papi Estaba tratando de hacer una reunión Pero esta gente tiene un pastelito Cabrón Están todos ocupados Ya, sí, de ser yeguita Papi, ya te usas, papi Bien healthy Ah, están bien lindas Healthy la vitamina A, ahí Tú sabes lo que te hablo, papi Angolita Angolita, sí Claro Están llenas de leche Adiós de vitamina Y todo eso, papi Oye Adiós, pero esto es bien abusador Es verdad que estoy aquí, papi Cuidado con la vieja Ya Ya Pues sí, mano Espera, pues yo me voy a dar un bañito Ya dentro y eso Para cambiarme Ya caigo adelante Dale, papi Pues déjame preguntarle Si no va a la barga, huevo Aprovecho la barga Para aprovecharla antes de irme a cambiarle ¿Cómo es, papi? Que si no va a lavar la guagua ahora Para aprovecharla y eso Antes de irme a cambiarle Que se la quiera, que el agua O para lavarla Sí, sí, sí la vas a lavar Dale, dale Dale Ya lo calvo, papi Va a salir que he pesado una vez en brecilla O algo Para que esto me saque un poquito más barato Estoy lavando acá Como tres veces al día Ya Es las yegues Siempre te las cagan allá atrás A mala mía Déjame abrirla Sí ¡Ah! Escucha, escucha, tío, escucha, escucha Cacho, papi, eso está de teorita, mano, con un tiroteo ahí, bien cabrón, bro Yo a lo primero, cuando abrí el negocio, lo que yo cogí, ahora Ya... Ya, eso es como música para mí, sí, está caliente eso, brother Pero caliente, papá Oye... Mira, Hazy, eh, adiós, esa fucking cadena otra vez a mi guitarra, me va Oye, esas yeguas son de... paso fino o... ...o andadura Papi, eso es paso fino La yegua, la de la izquierda, papi, esa tiene 3 premios ya Eh... Mira, lo de, limpiaste la carga, ya era, la pesta Hostia, mira, Hazy, tú viste, tú viste los anugoritos Sí, sí, ya está Papi, le tiraron el screenshot hasta que lo bozaran Ya cabrón, cabrón Está bien, hijo, la verdad Lo que él dijo fue... algo que nunca pensaría decir yo Como que... Si fuera yo me tomaría una pared Están mordido, están mordido, están mordido Están mordido Eso que hacen pastelilleros por ahí, están mordido, papi El tipo a mí que estaba bañado, por eso yo para que me quite el pan Eh, a diarre Oye, la yeguita esa, que te dijiste, que ya tiene un par de premios A la izquierda, papi Eso ya, chancho, ya el precio subió, ah Chancho, mira como está eso, papi, eso está... Chancho, yo me escondo detrás de la pared, mano, pues de verdad Por eso siempre estoy por ahí detrás de la pared, si veo algo funny... Chancho, me escondo detrás del cajito ¿No era el carajo de eso? Ah, eso he escuchado bien, Jalo Este cabrón Cuidado con las yeguas, oíste, cuidado con las yeguas Si, es verdad, las yeguas El que toque esa yegua, lo vamos a matar después Mira, mira, yo no sé eso Vamos a ver, pero Así es, Asura Así es, Asura, lo que pasa No le toques las yeguas, ese hombre es bien celoso con sus yeguas Me mata Celoso con sus yeguas Y limpiaste a las yeguas también, la limpiaste también Escucha, 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 no sé, no me preguntes por qué el tipo es celoso con sus yeguas, pero... El tipo es celosísimo con sus yeguas El tipo es celoso con sus yeguas El tipo es celoso con sus yeguas Yo, escucha Yo, buen rico, buen rico, buen rico ¿Pero que te llamas? ¿Pero que te llamas? ¿Pero que te llamas? ¿Pero que te llamas? Bien Gracias Gracias a ti Ahora, pues para entrar a cambiarme, a bañarme y eso Dale, papi Dale Ah, ¿también viene esto lento? ¡Héjole madre! ¡Pero lentísimo! Pero lentísimo ¿Qué pasa? No hay más 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 la gente tiene que venir por el otro lado porque se esta encendido loco pero encendido no, no, no tengo nada no, no, no ¡Ey, chico! Se debe estar el hedi para el... ...para el viernes, o poniendo ese hedi para el club. Ah, sí. Dime, papi. Voy a ponerme Peter Griffin, por favor. Eh, a él que sabe, este aquí, este aquí. Pajó. A Peter Griffin, que se lo pongas ahí en... ...el televisor. Pajó, que da un momento. Chaquito viene, parece que no tiene televisor en la casa... ...y viene a verle el televisor aquí, en el garaje. Ahí para que el hombre le ponga... ...a Family Guy. Ah, sí. No, papi, yo estoy ready. El diatre Gucci. Con la grasa. Eh, ah. Y cualquiera que te ve, te pregunta que tú haces... ...y tú le dices, yo trabajo en el Cowboy, ¿no te crees? Eh... ...que ellos no saben todavía. Eh, a diatre. El chavaquito quiere ver... ...a Family Guy ahí. Hola, soy Brian Griffin. Y soy Stewie Griffin. Un par de años atrás... ...mira cómo se ve eso. Ah, mira, ya el nene se puso feliz, mira, mira, mira. Hay que buscarle... ...hay que buscarle bizcocho. Ah, mi gente, mira cómo se ve ese televisor. Dímelo, papi. Mira ahí, si se puede fumar acá adentro, ¿no? Sí, papi. Mira el cenicero ahí, papi. Sí me la me... ...ahí encima de la mesita. El chavaquito es llamado The Simpsons. Ha, ha. Ya, no, el chico sacó el bomb ahí. Sí, papi. ¿Qué? Ya, Andrés. Ya, papi. Ojalá te mu... Cuánto 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 te mu... Ya, están tirando la radio. Espera, espera, espera. Espera, espera. ¿Qué está pasando? Ah, mi gente. ¿Cómo se ve eso? No, esta película está dura, bro. Está dura. Me voy a quedar aquí. A mí me importa. Me voy a quedar aquí. Mira cómo se ve eso. Como... Vida real. Eso es lo más cabrón, mano. Quiero mandarla a poner... Sí, eso. Eso sí está duro, sí. Un screen grande aquí. Voy a ver si... Ah, puede verlo crecer. Sí, aquí tú puedes ver movie y todo, mano. Eso es lo bueno, mi gente. Cuando vengan para aquí, mira, esperan a... A su cajito. Que se lave. Vienen aquí. Si saben ponerle el canal, el YouTube. Pues yo se lo pongo para... Ver movie. Traen sus niños. Le dan sus muñequitos ahí también, mano. Van a estar aquí seteados. Recuerdes en Taíno, Boricuas, RP. Se tiran para acá. Vamos a ver esta casita aquí que se la compré en Bacalao que él nunca se volvió a meter. La casita que tengo aquí al lado. Oh, sí. No lo he visto por ahí tampoco, oíste. Pues tú sabes, otra, otra. Te puedo tener tres propiedades. Esa fue la última. Yo no sabía que eran tres nada más. Sí, sí. Bueno, mi gente, como le digo siempre, bro. Tirasen pa' aquí. Taíno, Boricuas, RP. Y aquí es... Bienvenido. Y recuerdense, cuando ven y entren aquí. Pasen por el Car Wash. Y mi gente, allá, la mujer mía, lo va a atender allá abajo por el Chick-fil-A. Y otras cositas por ahí, mano. Y si quieren bregar con droga, pues ya saben. Aquí... Le vendo kilos de crack. Y las botellas de party. Bueno, mi gente, de verdad. Gracias por siempre, por el apoyo de ustedes. Y siempre, de verdad, como siempre les digo. Si no están suscribidos, suscríbesen. Y los veo en la próxima. Chao.